Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos, dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Atención Cumbia, 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 cumbia Cumbia de nuevo Sali, sali, sali que no te pises Y también partí Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas, amor, tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Fidelito, cómplices de nueve Martín y su cumbia libre Porque nosotros, somos como vos Eso sí es cumbia y ten Fidelito, cómplices de nueve Tengo sentimientos, no entiendo Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón ¡Aquí está! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sale, sale, sale, que no te pise! Y también, Martín Y su club, yo fui Esto, no te lo esperas, eh Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás noches sellando Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme, sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que falle Si fui yo el que falle Perdóname, solo quisiera ver Ver, ver, tu corazón Música 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 Tu corazón